Seguimos con un poco más de reggae, eh, si, pero sale en Paradise, a podés seguir en el Facebook. A ver, parece que podés saber esta canción, pero a ver esas manos animan yo. A ver, a ver, a ver, vamos a andar en la ropa, en esa mesa, una vez, otra 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 vez. Esas manos, con los ricos de mis águilas de la casa, yo, como una flor, como dice, papá, así en mi corazón, hoy necesita atención. ¡Oh! ¡Qué alto mirá! ¡Cruzó un pesar! ¡Oh! ¡Oh! Estuvo tan sediento ¡Oh! ¡Oh! Buscando un oasis en tu caminar yo regalé en ti a mi vida viejo Quiero que no sigas en mi vida tu amor es el presente y me desnuzar cuando andas por el momento de todo el día sé que a mi lado está Quiero que no sigas en mi vida tu amor es el presente y me desnuzar cuando andas por el momento de todo el día sé que a mi lado está a ver, a ver, a ver, a ver quiero ver de esas manos mujeres ¡Oh! ¡Como dice! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una flor! ¡Eh! ¡Eh! Así mi corazón hoy necesita de eso que alguien te obliga con un sonrisa Quiero que no sigas en mi vida tu amor es el presente De poder expresar Cuando agradezco el momento De que no pude conocerte Y a tu lado estar Quiero que no seas de mi vida Tu amor es el presente De poder expresar Cuando agradezco el momento De que no pude conocerte Y a tu lado estar Y a tu lado estar A tu lado estar A ver si se la saben ustedes Se la saben, me ayudan Vamos todos juntos con este tema Seguramente se la saben acá ¿Cómo no puede ser? I don't wanna wait In vain for the love I don't wanna wait In vain for the love I don't wanna wait In vain for the love A ver si se la I don't wanna wait In vain for the love I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait I don't wanna, 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 I don't wanna wait Solo quiero caminar por las arenas de la playa Todo lo que quieras ser y tal de todo, mi amor, bajo el sol Dedicarte esa canción, con las sillas sin al mar Y jugar hasta mirar ese café, porque es tan hermoso admirarte y conocer Porque es tan lindo ver tu rostro para mañana cuando nace el sol Solo quiero estar contigo en una y otra fe Pero que los días de mi vida, tu amor es el presente, tu querer es pensar Cuando hablas de todo el momento, el grado es el presente, la vida gusta Que los días de mi vida, tu amor es que no es el presente, porque vida O no, 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 Muchas gracias Tomado de la mano allá, ¿cuántos van a andar? ¿Cómo van a caminar? Tomado de la mano de Jehová ¿Cuántos van a andar? Tomado de la mano de Dios Esa situación es difícil de cocina Yo quería estar siempre tomado de su mano Yo quiero estar siempre tomado de su mano Mira lo cierto parte yo, mira lo cierto Mira, medium dotado, divina Mi mamá, tenga luz en tu conciencia Que consume tu impureza, revolución Este mundo va a cambiar el amor Siempre voy a estar, voy a caminar Tomado de la mano de ella Siempre voy a estar, voy a caminar Tomado de su mano Siempre voy a estar, voy a caminar Tomado de la mano de ella Siempre voy a estar, voy a caminar Tomado de su mano A ver si no llego a mis ojos ¡Ah! 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 El mundo sufre, la tierra llora ¡Es hora de cambiar! ¡Ah! 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 Gracias a todos ustedes, gracias al Rural Amiga. Nos despedimos con este último tema.